Bueno, arrancando Da un poquitito más de retorno a mis auriculares Da mis gracias hermano Bueno, arrancando Charlando y conversando Y charlando con Javier Milel Y llegó tarde Como siempre, tenés un acuerdo a las 6 Y él dijo Pero vos te crees que estás hablando Bueno, a ver, querés que te diga Pautero Y bueno Si no te agradezco Javi Mírame Javi ¿Cómo andás? Divino Escucha, dejame preguntarte esto No Te lo tengo que preguntar, vos sos Javi No, ¿por qué no? Sí, porque tenés un LAL No te logro entender No, no, no No, no Yo no soy Pero Javi, escuchá Te cuento algo que me pasó No me importa ¿Qué vas a hacer con las tarifas? Eh, esto hay que aclararlo Porque hay algunos que no... Para frenate ahí Decime Zaz Ale Zaz Me encanta Che, ¿a qué hora lo hacemos? Dejá de joderme ¿Vos me odiás? Sí, imbécil ¿Eh? Esta pregunta Conlleva una respuesta Que puede ser Tomada por ¿Qué mierda te pasa? Yo tengo un virus ¿Dónde? En la hija Yo tengo que formatear La cabeza Error Javier ¿Qué? ¿Estás mejor? Sí Te pregunto ¿Cómo te llevas con Miriam Bregman? Yo me llevo bien con Bregman Me parece simpática Bregman No te desgarda mal El otro día Javier, ¿qué me estás diciendo? Pará, pará Cojimos Yo sabía que no te caía tan mal Le quedó el culo rojo Pará Pará, no te agrandes Última Pensá un segundito Antes de responderme Me das Che, Javi Le pedís a A quienes se están viendo Del otro día Que se nos suscriban No Te vas Pará, pará Parate Parate No, así no Así no Hace lo que quieras Dale Gracias Javi Nos vemos en la próxima Gracias por todo Chau Dale Out Salud Tym Hoy estoy cansado Que quisiera ser fe Y estoy cansado Que quiero correr fe Les pido hoy Que me ayuden por favor ¡Gracias!